¡Suscríbete al canal! Lo último que hicimos... Ya no me acuerdo bien, la verdad. Creo que era así, lo de las habilidades enemigas, ¿no? Quiero recordar. ¿Qué tal lo escucháis? Se oye, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo escucháis? Sí, ¿no? ¿O no? Vale, yo sí lo escucho. Sí, sí, se oye, vale. Ya sabéis, cualquier tipo de cosa que... O bien os pete el audio y tal, pues F5, chicos. Que hay veces que peta el juego. Pero... Eso, o sea, no tiene por qué ir... No tiene por qué haber ningún error, la verdad. Así que vamos allá. A ver, eh... Tenemos a Tifa, Cloud y Iris en el grupo. Vale. Ya sabéis que estamos con los mods, con el tema de la retraducción también. El mapa ahora, bueno, es visualmente espectacular. Podemos alejar la cámara, podemos moverla, podemos, en fin, le das tú un toque al juego brutal, la verdad. Tengo muchas ganas de sacar el viento fuerte. La nave está de Zid porque... Moverse por el mapa con este espectáculo visual... Debe ser orgásmico, eh. En verdad. Orgásmico, tío. Así que nada, de momento, bueno, hemos tenido pocos fallos. Por los mods. Eso no quita, pues que a lo mejor haya alguno más que se cuele por ahí. Pero bueno. Los pocos como he tenido... Suele ser realmente por la... Por... El tema de la retraducción, ¿de acuerdo? Que hace conflicto y bueno, pues... A lo mejor en ese momento juego peta. Y no... Y no... Bueno, y no funciona. Es cuestión de quitarlo y ya está. Eh... ¿Qué mods llevas? Llevamos... Bueno, si ponéis en el chat... Eh... Exclamación mods. Ahí lo veis, chicos. Si os queréis haceros con ellos también, pues he puesto ahí un enlace. Y... Y eso, ahí lo veis. Suelen ser mods gráficos. Bueno, la retraducción. Y alguno que otro más así... Sueltecito. Muy chulo, la verdad. Saltan trofeos con esos mods. Eh, no. Esto te lo deshabilita a todos. No hay trofeos. No hay trofeos. La propia interfaz del instalador te lo dice. Que no... No se consigue. Porque daros cuenta que el juego no se abre... Desde el propio launcher. Se abre desde el propio launcher de la aplicación. Entonces el juego no se ejecuta a través de Steam. Coge lo que es el instalador... De Steam. Pero... Eh... No se ejecuta a través de él. Entonces se los quita. A ver, un segundo. Vale, tenemos viento blanco. Barrera total. Láser. Regido de artillería. Y vao acuático. Vale, ya estaría, ¿no? Hasta este punto creo que están todas. Ok. Pues nada. Rumbo a... A... Bueno, no sé dónde había que ir ahora, la verdad. Hay otro mod puesto, por ejemplo. Refresco un poco la memoria. ¿Vale? De los combates, ahora está el... El PHS. ¿Qué significa esto? Que podemos cambiar el grupo. En cualquier momento. Dentro del combate. ¿Vale? Le quita cierta... Cierto reto al juego. Obviamente. Porque ya no son tres personajes los que tienes. Ya tienes los tres. Más los del relevo. Entonces es una ventaja muy tocha, la verdad. Está bastante chido esto. Hola Sorrano, ¿qué tal? Está bien de audio, ¿no? Entonces, chicos. Escuchar esto de bien. Pues... Vamos allá. Vamos a volver. Ay, amigo. Venga, toma. Déjame seguir andando. ¿Está bien el audio? Vale, genial. Perfecto. Por cierto, ya sabéis que después de este empezamos el 9. El final 9. ¿Vale? Vamos a estar a tope estos meses, la verdad. Al menos hasta febrero o marzo. Yo creo que estaremos en directo con este y con el 9. Porque el 9 es un poco largo también. Y luego, pues, no sé. Dios dirá. Me gustaría hacer otro tipo de contenido, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Vale, era por aquí, espera. Ah, sí, sí, sí. Era por aquí. Es que esto es... Esto es grande, quieras o no, ¿eh? De seguida te puedes despistar, tío. Me cago en todo. Rico jugando al segundo mejor juego de la historia. Al segundo. ¿Cuál es el primero? ¿Rabi? ¿Para ti? ¿Cómo queda el segundo? ¿Y por qué no el primero? Ha suena un poco raro eso, ¿no? ¿El 8? Bueno, sí. A ver. Lo puedo entender, sí. El 8, para mí, es superior a este. La verdad. El 8... Hostia, es que el 8 es mucho 8. La historia del 8... Buah, que... Skull, Renoir... Las brujas... Bueno, 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 bueno. Obra maestra, tío. Obra maestra. ¿Vosotros creéis que de aquí a un par de años habrá un remake de ese? Como ya se rumorea por ahí. Entre tantos rumores falsos. Ojito, ¿eh? 2027, 2028... Puede venir con sorpresas, ¿eh? Con los... Los remakes. Hola, Kachi, ¿qué tal? ¿Cómo se ve esto con mods? Eh, sí. Se ve espectacular, la verdad. Se ve de loquísimos. Vale, a ver si la cámara no me falla, como el otro día. ¡Eh! Miras, antes lo digo. Me voy al revés, espera. Ya me está pasando igual que la otra vez, tío. La cámara se vuelve loca a veces. No entiendo. Vale, este voy a tirarle. Primero un ataque con Tifa. Otro con Cloud. Y si se multiplica... Que va a ser que sí, ¿verdad? Vale, joder. Pues toma, vampiro más. Square Enix tiene expectativas un poco más altas para todo. Sí. A ver, luego... Yo que sé lo que puede crear, la verdad. Yo ya, para empezar, tengo miedo a lo que puedan crear con el... Con la parte 3 del... Del Final 7, ¿eh? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. El Remade del 7 ha vendido bien. Sí, creo que ha vendido incluso más que el 16. Creo, ¿eh? El 16, por lo que se ve... Por no haber dio lo suficiente. Y bueno, en PC se lo han comido con palata. La versión que sacaron del 16 en PC... No ha vendido nada. Pero nada, ¿eh? Han perdido no sé cuántas ventas... Han perdido mucha pasta... Y bueno, en fin. Una locura, ¿eh? Los personajes chillan. ¿Cómo? Ah, al atacar y eso sí. Sí, porque hay otro mod que también hace eso. Ahora hay efectos de sonido. Hay efectos de cuando vas andando. Está muy, muy chulo, la verdad. Vale. Hay que cruzar, ¿no? Ahora entonces. Mi miedo estaba con que cagara en la parte 2. Y por suerte no lo hicieron. Voy más tranquilo para la parte 3. No te dejes sorprender, Marid. Porque puede ser que sí, ¿eh? Que te sorprendas, ¿eh? Puede ser que sí, ¿eh? Hostia, que me matan a Tiza, coño. ¡Eh! A Tiza no me la toquéis. Coño. Toma. Joder, pero cuánto... ¿Pero cuánto mete este bicho? Dios mío. Venga, coño. No, el revir no ha sido un fail. El revir... El revir yo diría que no. El revir... Yo creo que ha vendido bien. Ha tenido buenas ventas, igual que el anterior. El primero. El remake. Pero es que lo del 16, tío... Yo sigo diciendo que es... Es un quiero y no puedo ese juego. En verdad. Al menos para la versión de PC. Porque por lo visto sale con errores... Gráficos. Te pedía mucho rendimiento en el PC. Y al final salió... Salió roto el juego, tío. Hostias, aquí los FPS es como Kaim. Va lento el... ¿Va lento el combate o soy yo? No, el combate se está rompiendo. No, el combate se está rompiendo. ¿Qué está pasando, tío? Tío, dale más velocidad al juego, coño. Tío, me desespera, eh. Estos bajones de... De FPS. Madre mía. Joder. Os juro que ahora mismo... Si tuviera que jugar al original... De Play 1... No podría. La lentitud de ese juego, tío. Bueno, de los clásicos originales. O sea, es que no podría. Es como que ya me adaptaba... A la fluidez, ¿sabes? Y volver al original es como... Dios mío, me estás matando, por favor. Cinco minutos para iniciar un combate. Madre mía. Oye, Enrude. ¿Quién te mola? Porque te pones colorado. Venga, di. ¿Quién te va? ¿Qué es esto? Tifa. Bueno. Qué tonto. Mira. Como tonto. Lo tienes un poco difícil, ¿eh? Qué pena me da. Elena. A ella le gustas. Te equivocas. A ella le gusta a Seng. Ahí va. Pues la primera noticia que tengo. A Seng... Creo que le mola la chica esa de los ancianos. La chica de los ancianos. Pobre Aéris. ¿De qué estarán hablando? Oh, mira. Ahí viene. Venidos, idiotas. Mis superiores siempre están hablando de quién les gusta o no. Pero Seng es diferente. ¡Ah! ¡Oh, no! Están aquí. Han venido esos. Bien. Ha llegado la hora. Rude, aunque... Aunque esté... Esa piba no te pongas blando, ¿eh? Pero la traducción, tío. Me centraré en mi trabajo. De acuerdo. Ustedes se encargan de esto. Yo mientras iré a informar a Seng. ¿Cuánto tiempo, eh? Es hora de que los devuelva por lo que pasó en el sector siguiente. ¿Aquí ve un combate? ¿Puede ser? Si le doy a la primera opción. Me la juego. Sí, a ver en combate. ¿Éramos felices y no nos habíamos? Claro. Se ha jodido. Es que no había tanta tecnología, tío. Antes te ponías a jugar a un juego y hasta que no terminabas... No jugabas a otro. Ahora juegas a uno y al día siguiente hay 50 juegos más. Es en plan... Tío, dame un respiro. Por favor. Es que así no puedo jugar. Es que me está... Coño. Coño. Hostia, pues meten fuerte, eh. Venga, viento blanco. A tope. Me voy a meter en guardia, tío. A tomar por culo. A Eris. Que tiene 2000 de vida. ¿Quién tenía beta, tío? Bueno, mira, voy a hacer esto. Vámonos, cuártico. Todo es a que le cure, vámonos. A uno de los dos. Es que no entiendo por qué puede estar lento. Es como que a ciertos combates le cuesta, ¿no? Arrancar. Toma, beta. A 800, ya ves. A tomar por culo. Va lento, va. Uf, va lentísimo, tío. Bastón feérico. Eso es de Aeris, ¿no? ¿No os parece un poco extraño? Es como si nos estuvieran esperando. Sí, bueno, quizás nos han seguido. Pero lo veo que es imposible. Eso me hace pensar que... Hay una espía de Simra entre nosotros. Ejem, Kite. Bueno. No quiero ni pensar que tenemos una espía. Confío en todos vosotros. Ejem, Kite. Ejem, bueno. En fin. Hagamos como que Kite no está entre nosotros. Vale. Es... Bastón feérico. ¡Hostias! ¿Cuántas materias da esto? Dos, cuatro, seis y siete. Me quita materia combinada, sí. Pero me sirve porque da más ataque. ¿Y qué tengo a la materia combinada? Curación. La puedo poner abajo. Vale. Sí, la puedo poner aquí. Y aquí arriba, pues el resto. Vale, me quedan dos. Igneas. Y las dos están en nivel dos. Vale, sí. Pues la voy a meter una de ellas. Sí, voy a meter. La que más pH tenga, venga. Ahí está. Vale. No, salir, no. Coño, que la lío. Vale. Hola, Remigio. ¿Qué tal? El sistema de materias es el mejor de toda la saga Final Fantasy. A ver, eso es relativo, ¿no? A ver, hay gente que te diga que sí. Y otra gente te diga que, yo qué sé. El sistema del nueve, por ejemplo. Que es más simple. El de las habilidades. Porque es simple de cojones. El del Final 10. Bueno. Es un poco confuso al principio. Con tanto nodo y tanta mierda. Y el del ocho, igual. Los enlaces también son al principio un poco... What the fuck? ¿Qué con di me estás contando de magias? Del lazar y mierdas. Y no sé. Yo creo que el más asequible para gente random. Que no vaya a jugar mucho a... A un Final Fantasy. Es el nueve, yo creo. El más... El más fácil de... De sobrellevar, la verdad. A menos para mí. 80 kilos por noche. Vale. Estás jugando al Wukong. Pues disfrútalo, amigo. Que es buenísimo ese juego. Es buenísimo. Tanto como que está nominado al... Al Goti. Con muchas opciones de ganar el... El Goti. Megáfono blanco. Ojo, esto es de Kite, ¿no? ¿Aquí no había un evento con Zack? O me he fumado algo... Algo raro. Esta es la aldea de Gongaga. Perdimos a muchos de nuestros habitantes... Debido a la explosión del reactor de Mako. ¿Y si lo he jugado yo a cuál? ¿Al Wukong? Eh... Sí. Lo he jugado, pero nada. Muy poco. Me lo dejaron. Oh, forasteros. Por aquí. ¿Eh? ¿Ese brillo en tus ojos? ¿Eres agente de soldado? Lo eres, ¿verdad? Después de que conozcas a nuestro hijo. Ah, ¿lo ves? Como sabía yo que aquí había... Relación con Zack. Jugaste unas horas al City Rebirth. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Han pasado casi diez años desde que se marchó a una ciudad. Decía que no aguantaba más vivir en el campo. Se fue allí porque quería unirse a su lado. ¿Has oído hablar de él? Sí, en el Crisis Core, sí. De hecho, es el prota. ¿Tú lo conoces, jovencita? Hace seis o siete años nos llegó una carta diciendo que tenía una novia. ¿Podría tratarse de ti? Pues puede ser. No mientas. Aris. Mentir está mal, lo sabes, ¿no? Te crece la nariz. Zack, soldado. Venga, ¿qué os pasa? A ver, esto es un... Un vendedor, ¿no? Comprar. Hostias. Accesorios de defensa, de estados. Habilita magia que causa estados alterados. Confundidora. Esto no sé qué es. Confundidora. Voy a pillar una para ver qué es. Vale, ya tenemos aquí. Mira, alí de furia. Causa locura. No. Protege de rana. Vale, este sí. Aunque tenemos uno. Está equipado. Vale, es que tampoco quiero gastar mucho. Es que sí. Es que vaya a precios, en verdad. Joder. Vale, está puesto con cloud. Entonces, ¿cuál era esta? ¿Qué nos da? Kung fu y locura. Bueno, son dos estados que tampoco son muy... Muy utilizables, ¿no? En este juego. No, pasé de ponerla. ¿Te gustó bastante el juego de cartas? ¿El del revir? Bah, es que estaba guapísimo. ¿El de sangre de reina? Qué guapo, tío. Si sacan un DLC solamente de ese juego, yo me lo pillo el día uno. Oh, ¿venías por algo? ¿Tienes armas? Dime que sí. Bueno. Tampoco nada del otro mundo, ¿no? En verdad. ¿Esto qué es? Presa de Alcaudón. ¿Qué cojones? Causa rana. Causa rana. No, vale. Voy a pillar dos. Y el Boomerang para Yuffie. Vale. Y la horquilla también para Red. Vale, esta no. Pinza de acero, no. Esta no. Está muy bien la música del 7 original. A mí me gusta más que la del... La del remake, sinceramente. O lo digo de verdad, ¿eh? La música de este juego para mí siempre ha sido good. La verdad. Ha sido good, tío. No la cambio por el... Por la del revir. Eh, Tifa. ¿Lo conoces de algo, Azak? ¿Qué va? Para nada. Pues tu cara dice otra cosa. De verdad que no lo conozco. Déjame en paz, Claude. Vale, vale. Hola, Vector. Aquí estamos, dándolo... Dándolo todo. Una lucha más. Simplemente me recordé a ti. Al igual que tú, se fue del pueblo para convertirse en agente de soldado. En aquel entonces, muchos chicos hacían lo mismo. Pero no todos llegaron donde tú llegaste. La verdad es que admiro por tu labor. Tuve suerte. No seas tan arrogante. Venga. Se viene. Llegaremos hoy a... A Cañón Cosmo, no creo, ¿no? Ah, mira. Aquí está Airis. Coño. No te he visto, Airis. Fue el chico que conocí y que empezó a gustarme. ¿Eso lo sabe él? ¿Airis? ¿O eso lo supo en su momento él? Porque igual no hablarías de él así ahora. Bueno, lo hace mucha gente. No te preocupes. Desaparecer sin dejar rastro. Lo típico, ¿eh? No hay cosa que más rabia me ha de que eso, tío. Gente que está en tu vida y que de la noche a la mañana... ...desaparezca. Sin dejar rastro. Eh, ¿qué te pasa? Me están entrando celos. ¿Qué te pasa, Klaus? ¿Acaso tienes celos? ¿Los tienes o qué? Lo siento, solo bromeaba. Aunque esperaba que los tuvieras. ¡Mira! ¡Qué coqueta, ¿no? La madre que me parió. ¿Esta, Airis? Vale, pues sigamos. A ver. Quiero entrar... Sé que aquí estaba el reactor, ¿verdad? Por aquí arriba. Si los combates nos dejan. ¿Qué cojones es esto? ¡Langostas, asesinas! ¡Ay! Venga. Ah, puedo usar el límite. Vale. Ahora lo hacía. ¡Toma! Está brutal el diseño. El diseño está... Es lo que más me gusta, de hecho. No tengo esto. Joder, puta langosta. No para de... De déjame en paro, tío. Muerece ya. Nivel 25. De media. Ni tan mal, ¿no? Hostia, el tanque este. Wow, vaya cambio. Se parece otro. 1600. 1600. Le dan golpe en la mesa, no sé si lo van a pillar al micro. Un reactor de ma con ruinas, ojo. ¿Qué pasa? Otra vez los turcos. Es Escarlata, el jefa del departamento de desarrollo armamentístico. Literal, eh. Que no es de extrañar que consigas una porquería de materia aquí. Porque la hay, de hecho. Materia magna. Bateria negra, no debería ser eso. ¿La han cambiado el nombre en la traducción esta? Arma de cine tira y perfecta, que cofones. ¿Qué están planeando eso en rato? Vale, hay algo que brilla ahí arriba. Ahí está. Materia titán, no se ha visto, en verdad, ¿no? La materia enorme. No sé si es la materia enorme o la materia negra, eh. Puede ser más bien lo primero, sí. Vale, ¿esto por qué está combinado así? Estas dos materias. Bueno, bueno, la que he liado aquí. Espera, espera. Esto está fatal puesto. Esta iría aquí. Vale, y la otra materia que me queda suelta. Aquí la puedo enganchar. Hola, Artema, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Estabas con el Stardew Valley, ¿no? Venga, rápido. Descansa, que vaya bien. Entonces, para quito, tío. Me quito. O la dejo sin subir. Mira, por esta. Toma por esta. Bueno. Hay que subir el nivel a las invocaciones. Aunque luego para qué es, es que luego no las uso, pero bueno. Debo ser el único, ¿no? Que le use invocaciones. Porque, no sé. A la otra de este bicho. Fuera de aquí. Fuera de mi vista. Tranquilita. Bueno, eso está bien. Tienes que empezar a subir el Final 9, Artema. Tengo que verte yo jugar al Final 9 alguna vez, ¿eh? No sé si la has subido alguna vez en directo, por cierto. Sé que has subido el 8. Sé que has subido el 8. No te pique. Pues, más te voy a picar, ¿eh? Más te voy a picar, y lo sabes. Pero eso, no sé si el... El 8 sé que lo jugaste en directo. El 10 también. Que fue además cuando lo hice yo. Que coincidimos los dos. Y... Y... Y ya está, ¿no? El 8 no lo has hecho. ¿Has hecho el 8? Hostia, me suena haber... Haberlo visto. En tu canal. ¿Cuánto acabas el mod? ¿El del 9? Bueno, lo sé, la verdad. A ver qué materia ha cogido. ¿Golpe qué? Golpe mortal. Nada. La materia que va ahí al... Al desecho de materias. Vale, entonces... ¿Ahora viene Cañón Cosmo? ¿No? ¿O no? Joder, putos combates, tío. Dejadme en paz. Estoy por quitarlos. ¿Hola? ¿Ahora? Vale, un segundo. Eh... ¿Os acordáis si se podía sacar ya el límite de Iris? Creo que sí... Sí que se podía, ¿no? Con esto, con el potrillo. No, perdón. Con el... ¿Qué digo yo? Con el... El buggy. ¿Lo vas a sacar? Si puedo sacarlo, sí. Porque ya tengo... Los límites de Iris. Los tengo todos. Pero la cuestión es que no sé si se puede ahora sacar el límite. El objeto en sí, vaya. Diría que sí se puede. Bueno, pero es que antes toca Cañón Cosmo. Hostia. Nada, nada. Olvidar lo que he dicho. Cañón Cosmo. A tope. Vamos. Voy a dejar esto por sacar el límite de Iris. Anda, que se joda Iris. ¿No? Soy yo, Nanaki. He vuelto a casa. Has vuelto a salir salvo, Nanaki. Me saluda el maestro Buchenhagen. ¿Nanaki? Me han vuelto a cambiar la música, yo no entiendo esto. A ver, no suena mal, eh. A ver, que no te estoy mintiendo, coño Déjame entrar Ah, vale, que tiene que explicártelo por cojones Si no, no te deja pasar Gente de todo el mundo se reúne aquí Para estudiar la vida del planeta Ahora mismo está todo reservado Así que me temo que no os podré dejar pasar Ahí está Red, grande Eh, ¿por qué lo llamáis así? Porque es su nombre, así de simple Nanaki es Nanaki Nanaki, Nanako Te gustaría probar nuestro cóctel casero Llama Cosme Uh, eso suena... Suena revuelto, ¿no? Sin pasarte de la raya Ah, que no me deja Vale, pues no hay nada por aquí Eh, me suena que aquí vino materia, ¿no? Pero no sé si ahora se puede sacar Elixir La posada Sildra Eh, no No, porque estoy curado, ¿no? Sí, a medias Pero bueno, sí Estoy curado ¿Sabéis lo que me falta aquí? Lo que he hecho en falta Mucho en falta, de hecho El piano, tío Alguno pensaría Y va, a mí el piano me la suda Pero es que Lo del piano, tío Es que fue en el Rebirth Mi adicción, ¿eh? Lo del piano, tío Fue, vamos Mi adicción, no Lo siguiente Qué puta pasada de minijuego, tío Qué pasada Eh, a ver Estos son nuevos ya, ¿no? Mira ¿Causa tristeza o furia? No Al revés ¿Causa furia? ¿O cura tristeza? Y esto Al revés Si voy a pillar Un par de estos Voy a pillar Diez Y diez Vale Esos son de estados alterados Cinco de cada uno Ah, los éteres Son carillos, ¿eh? Mil quinientos Joder Vale A mí me venció el tema De los chocobos Decidí seguir con él Para no odiarlo Es que es verdad El juego de los chocobos Lo que pasa es que Para mí fue un poco corto La verdad No sé Me esperaba un juego más largo O con más misiones Tenía pocas misiones Pero es Es que lo del piano Qué maravilla, tío Aunque os digo que También Hubo varios momentos Que pasé Incluso a odiarlo Porque no era capaz De sacarme las putas melodías En rango máximo, tío Era jodidamente difícil Pero estaba tan Tan ilusionado Tan emocionado Cuando me sentaba En el piano Que decía Venga Solo por escuchar El Como Claude O Otro personaje Tocaba las teclas, tío La hostia Igual quise decir Ah, la canción De los chocobos Vale, vale, vale Pues esa Era una de las más fáciles Creo La de los chocobos Me gustaba La de Barrett Creo Bueno, la de Tema de batalla Que sería infumable Yo me la saqué En rango S Pero vamos Con varias epilepsias De por medio Porque madre mía Voy para allá Allá yo Armas Oh, mira El siguiente paraíso Hostia El siguiente cartel El siguiente cartel El parís De tortugas Vale Actualizamos armas O no O nos esperamos Vale, este sí que sube más Este sí pillo Tengo dos equipados Voy a pillar otro más Y lo de equipar en Cloud Que no estaba puesto Vale Más defensa Y mira Gano un espacio más De esto Bien, pues meto aquí Elemental Y aquí Junto Perfecto Hola Mane ¿Qué tal? Bienvenida ¿Cómo estás? Vale Ahora hay que subir más ¿No? ¿O no? Aquí no estaba Barret Ahora ¿Dónde lo habré metido? Juraría que estaba por aquí ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Dime lo que buscas Que yo te ayudo A encontrarlo Y quedármelo Luego que te lo des Otra Otra historia Vaya temazo Tío El cañón cosmo El maestro Buchenhagen Es sellado Esta enorme puerta Pero ¿Desde cuándo Los sellos Pueden cerrar Algo tan enorme? Venga Dale al coco A ver si consigues abrirla ¿Qué? ¿Se te ha olvidado el cambio? ¿What? ¿Qué clase de cliente Ha tenido este hombre? ¿El último? ¿Vienes a comprar? Sí Supongo Que sí, coño Está empanado este hombre Por Dios Apenas vienen clientes No me extraña, tío Si Entras y lo primero que ves Es Que está ahí echando Una siesta Madre mía Vale, esto sube la vida Y el PM Bueno, hostia Estos son fundamentales, eh, chicos 8000 8000 8000, tío Joder Os compro una de cada A tomar por culo Ya farmearé más Más pasta Esto, bueno, es fundamental Si o sí Llevarla siempre Para que suba nivel De quitar A Eiffel Por ejemplo Vale 10 de vida por aquí Y me gustaría llevar La de PM Pero Voy a esperar Que se una El resto del grupo Muchas gracias Por compartir La lista de mods Nada Paso esta Chicos Paso Paso He puesto la lista Para compartirla Con vosotros Quien quiera probar esto Si notáis fallos y tal Y, bueno, queréis compartirlo aquí en el chat Para intentar que todo funcione bien Pues Lo decís, eh Cloud Te presento a mi yayo bugge ¿Cómo que a mi yayo? Red A mi yayo Me ha hecho gracia, tío Es genial Pregúntale lo que sea Es un sabelotodo ¿Ah, sí? Pues si lo sabes todo Bugge ¿Sabes quién va a ganar el goti de este año? A ver Hazte así en la cabeza Frótate en la cabeza Como si fueras una Una lámpara maravillosa Tengo Tengo 48 años Joder Me ha hecho mucha gracia, tío El yayo El yayo bugge Hostia O bugge, ¿no? Como se quiera pronunciar ¿Existe algún mod para Para el final 8 Parecido a esto? Vamos Que yo se paro Venga Vamos Bugen No me has respondido a la pregunta Te la repito ¿Quién crees que va a ganar El goti de este año? Vamos No eres un sabelotodo Pues dispara ¿Te imaginas que lo diga ahora? El nombre del juego Me cago vivo La gran metrópolis de Mako Llega hasta los cielos Construida La gran metrópolis de Mako Metrópolis me suena como a feria, ¿no? La feria del Mako, tío La fiesta del Mako ¿Cuándo sale la parte 3? Sí, podría ser otra pregunta Por ejemplo No, yo le preguntaría Antes ¿Qué nombre Va a tener la parte 3? Y luego Bueno Abosando un poco más de él y tal Pues sí Se sabe cuando sale Al 8 le puedes meter el mod De las texturas del 8 Remastered Y el de 60 frames Y te queda casi lo mismo No, a ver Es Es Mucho mejor Obviamente se ve mucho mejor Pero no le llega la altura a esto Yo le he tenido el ¿Cómo se llamaba el nombre, tío? Angel Win O así se llamaba Tiene un nombre bastante raro Lo puse en el Final 8 Y sí, la verdad es que Gana muchísimo Me encanta la idea gráfica Pero no se No se acerca a esto ni de coña La verdad Tal vez mañana O quizá dentro de 3 años Dentro de 100 años Pero no creo que aguante mucho más ¿Y cómo puedes saber eso? Puedo oír los gritos de los planetas ¿Puedes oír eso? Y no eres capaz de decirme, tío ¿Cuándo va a salir la parte 3 del juego? Me cago en tu vida, tío Maldito Buchen De los Narices Estamos expectantes, tío ¿Cómo dice? Eso de los 100 años No lo dijo por la parte 3 Podría ser Podría ser, en verdad Nos está mandando un mensaje entre líneas Hostia, qué mal rollo, ¿no? El sonido, ¿no? Dice cosas como Me duele Qué daño Estoy sufriendo Qué cojones Él y sus amigos Están en pleno viaje Para salvar el planeta ¿Qué tal si les enseñas tu máquina? A ver, a ver lo que cambia esto Espérate No, que me meto Con el coche en la sede de Square Enix Mis amigos Están ahí, sí Correcto Sus amigos y los tuyos Red Qué cojones Que también son tuyos En la máquina del yayo Solo caben 3 personas, ¿vale? O 2 Si una de ellas es Barlet Vale Coño Ala, pues ya ha llegado la más alto El cañón Cosmo Esto en el Rebirth Suponía Subir 10 minutos De escaleras Qué locura Ah, no, espera Hay otra sala más Espera, espera, espera Sube, Claude Sube No seas Mangurrián Por favor Sube Coño Pero, ¿cómo has subido antes? ¿Has subido por aquí, no? ¿What? Pero ¿Pero qué me estás contando, Claude? ¿Cómo has subido hasta ahí arriba antes? Es que Si me subo a esta escalera Ahora Vale Ahora Coño No hay nada, ¿no? Me podría tirar toda la noche Escuchando ese tema Te relaja Vamos a buscar al resto Ay Que no quiero salir ¿Dónde estaba el resto de personajes? ¿Dónde estaba el resto de personajes? Pero no entiendo No había que coger al Al resto del grupo A ver ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver Un segundo ¿Pero aquí qué hay? Nada Más vistas Busca a mis amigos ¿Pero dónde están? Pero Debían estar en la hoguera, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Dónde los encuentro? A ver Aquí se está Barret Ah, mira Vale Eh, ¿quieres algo? Sí, que te vengas conmigo Y de paso Mira Que yo voy a A Tifa Vale Y de paso Oh, ya estamos todos Pues empecemos Pongámonos aquí A ver Muéstranos tu sala secreta Vaya, parece de verdad Me ha cambiado mucho, ¿no? La esta de la Gráficamente no se ve Tampoco muy diferente, ¿no? No sé, lo recuerdo igual Igual que el original, sinceramente Sin estar todo pixelado, pero no sé Esto es una paranoia Lo que te cuenta y lo que ves aquí Va, brutal, ¿eh? Cómo fluye aquí la energía No ha cambiado mucho, sí, sí No sé, igual es Sansación mía, pero no sé Vaya Esto me flipa aún más Esta parte Porque a mí siempre me ha gustado mucho El tema del De la astrología, tío Me encantaría estudiar eso O sea, me flipa Todo el tema de los Los planetas Y toda esa movida Me flipa demasiado, tío Increíble, ¿verdad? Bueno, vamos al tema ¿Qué ocurre después de la muerte? Buena pregunta ¿Lo reencarnamos, quizás? El cuerpo se descompone Y vuelve al planeta Pero, ¿qué hay de la conciencia? La voluntad hacia el alma Pues yo no sé Es que esto parece una clase de verdad, ¿eh? Esto es cuando vas al colegio, tío Y te enseñan Todo ese tipo de cosas, ¿eh? De los astros Y toda esa Esa movida Corriente vital Qué guapo, tío La conciencia se queda Esperando a Plut por un APC Eso más que Más que llegar Eso es un milagro, ¿eh? Eso no va a llegar nunca Este paso, yo creo Esos son sueños Inalcanzables Sueños húmedos Para muchos, ¿eh? Mira, mira Es que encima te dice que Que con palabras No se puede explicar Que mejor que se vea Y es que es verdad, tío O sea Imagínate charlar Tener frente a frente Con un tío Que ha estado Durante varios años En el espacio, tío En el espacio exterior Buah, tiene que ser Con un astronauta de estos Buah, tiene que ser Una experiencia Y que te hable de su De su experiencia Cómo ha vivido El tema de estar en el espacio Buah, eso es que Es que tiene que ser La hostia, eso Uno de mis sueños Sería ese, tío Saber la experiencia ¿Qué se siente Cuando estás en el espacio? ¿Algún día serás el milagro? No sé yo, Amane ¿Es? A ver Siempre hay que confiar Pero Está difícil A la A tomar por culo La energía del planeta A la mierda Y se marchó Y se fue Vale Algunos de los conceptos básicos Bien Buen maestro Sí señor Se nota Tu sabiduría Sí señor Entonces Una cosa Si el planeta no obtiene Energía espiritual Moriera ¡Ojo! La energía espiritual Cumple con tu papel Porque forma parte De la naturaleza Cuando la energía espiritual Es extraída y procesada No es la misma energía De antes Y ya no puede cumplir Con su verdadero Verdadero cometido Habla de la energía Habla de la energía Maco ¿Verdad? En plan ¿De qué coño Me estás hablando ahora? ¿De qué coño me estás hablando ahora? Joder Coño pues me ha sabido a poco ¿Eh? Puede ser que lo hayan Lo hayan resumido Tío Con la traducción Todo es Un segundo A ver ¿Qué más me cuenta? Si No Vale Ahora es como Tengo que hablar con Con Anaki Vale Pues no sé Sí O sea Os juro que me ha salido a poco esto ¿Eh? La verdad Igual es porque la traducción Lo han resumido un poco Y una media Tanto y tanto texto La verdad ¿Lo recuerdas corto? Yo no Yo lo recuerdo más Más largo Con mucho texto Mucho texto Pero aquí no No sé A ver ¿Debería guardar? Sí Debería guardar No me haces que me coma un bug Un crasheo de estos Divertido Que nos joda el juego Como ya nos ha pasado hace un par de Un par de capítulos Porque ahora que lo pienso No he guardado en todo el directo Sigo en mi estrés Tío Sin guardar Joder Vale A ver Noche de fiesta Noche de estrellas Noche de hablar de ligues Noche de hablar de ¿Qué coño vamos a hacer ahora? Venga A ver ¿A quién le hablo? A Eris Anciana Cuéntame Los venerables me han enseñado Muchas cosas He aprendido mucho Sobre los cetra Y la tierra prometida Aunque estoy Sola Completamente sola Ahora mismo No digas eso A Eris Me tienes tanto a mí Como a los demás Sí Ya lo sé Pero me refería Que soy la única cetra Que queda Y eso impide Que no Y eso impide Que no podamos estar A tu lado en todo ¿No? Ya veo Se ha rayado Bueno Vaya Red No opina Red está Está doyente Oye Cloud ¿No te parece curioso El ambiente Que recrean Las hogueras? No sé cómo Pero te hacen recordar Todo tipo de cosas Y hablando de eso Hace cinco años Tú Nada No Nada no Tifa Aquí Si me hablas Me hablas Olvida lo que ha dicho Temo lo que vayas a responder What? ¿No te deja Esto como Con más intriga Tío? Ahora los diálogos Por la reducción ¿Por qué lo dices? Me da la impresión De que cada vez Estás más distante Como si no fueras El Cloud de siempre ¿Sabes? Eso tiene un nombre Tifa Ghosting Está haciendo Ghosting Cloud Al grupo Está desapareciendo Poco a poco Cañón Cosmo Aquí nació Avalancha Prometí a los chicos Que cuando salvásemos El planeta de Sienra Vendríamos a este sitio Para celebrarlo Birx Wets Jess Murieron Todos ellos Murieron por el planeta Cloud discute con Aeris Y se va con Tifa Dale Rubio Empatía Sí, sí Se la ha visto el primero Sí, en verdad Es que Tifa Es mucha Tifa ¿Acaso tengo derecho A continuar este viaje? ¿Qué pensarían ellos De mí ahora mismo? Puede que tenga Hecha la cabeza Un lío ahora Pero una cosa La tengo clara Haré lo que sea Para salvar el planeta Y los que viven en él De que sí Barret Ahí estamos Con decisión Dejaré que otros Decidan Si es por justicia Venganza ¡Ah, va! Lo haré ¡Dios! Estoy cachondo Avalancha renacerá En fin Ya sabía yo Que en este sitio Era un auténtico muermo Vayamos a otra parte Buscar materia Pero Yuffie Yuffie no le importa Nada más Que la puta materia Tío Es increíble Esta mujer Bueno, esta niña Kite ¿Tú qué opinas? Me pregunto ¿Cuántos años Pasaron desde entonces? Oh Hostia No me acordaba Que Kite aquí Era argentino Es verdad Es verdad No me acordaba Tío Porque en el original No lo era ¿No? O sí Hostia Espérate Que igual Igual sí que lo era ¿No? ¿O no? Se la pela Ya ves Totalmente Vale ¿Y ahora qué? Espera Me falta hablar No Ya está ¿No? Ah vale Con red Ahora sí Hace mucho tiempo Cuando era pequeño Nos poníamos alrededor De este fuego Y entonces Da igual No tiene importancia ¿Ocurre algo? Se trata de mis padres Sus padres ¿Cómo se? Su padre era Seto ¿Verdad? Sí Su padre era Seto Pero Su madre No me acuerdo De esto Cuando hablo de mi madre El corazón me llena De orgullo Y alegría Pero cuando recuerdo A mi padre Se me llena de rabia Vaya Infancia dura Con red Es que nunca Podrás perdonar A tu padre ¿Cómo voy a perdonarlo? Dejó morir A mi madre Huyó el solo Cuando los guía Atacaron Abandonó a mi madre Y a todos los que vivían En este cañón Ven conmigo Nanaki Hay algo que deberías ver ¿Qué? Es un poco peligroso Ir a ese lugar Será mejor que Claude Y uno de sus amigos Nos acompañen hasta allí Vale Ahora es la cueva Pero ahora en serio Dicen en algún momento El nombre de La madre de red ¿No es verdad? O si Vale Ahora Al este no me lo puedo quitar Voy a meter a Eris Y la voy a preparar Que se viene Se viene cueva Chicos Se viene cueva Vale El red No tiene nada Pues eso es Sácil solución Vamos a meter Todas las de Las de Tifa A red Bueno espera Primero voy a equiparle Por ejemplo Esto por aquí Y Y Debería Quitarnos Debería comprar Si voy a comprar Voy a comprar Y le preparo Mejor a red Si red Red no lo puedo cambiar Red ahora es obligatorio No lo puedes cambiar A ver Vamos a pillar Eh 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 Estaba A estés Vale Que Ah hostia Me he quedado Sin guiles Wow Opa Pues a vender cosas Eh Y que puedo vender Vendo Un éter Y una poción Cuanto costaba A ver Ven 300 Vale 150 Sí Voy a vender Dos Ahí está Vale Eso es A ver Ajustemos Ahí está Me suena que había una forma de Intercambiar todo ¿No? ¿Puede ser? ¿O no? Creo que sí ¿No? ¿O no? Bienvenido La trep Gracias Con el follow Dándole más a la izquierda Donde pone Arma O protección Ah vale Aquí Sí Eso estaba viendo Antes Sí Vale 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 Genial Genial Vale Gracias Sí Sabía que se podía A ver no me acordaba Vale Vale Llevamos este tiempo 15 horas Ni tan mal A ver Yayo ¿Dónde me llevas? Yayito mío Estamos listos Eh sí Uy que no vea esto El niño que estaba antes aquí Que le da algo Este viaje es muy peligroso Y más Para un yayo como yo Sí Es verdad No voy a ser que te Que te lastimen Y ya ¿Para qué queremos más? ¿No? Pobre Bujen En fin Pues nada A la cueva Vámonos No sé por qué Recuerdo esta cueva Con mucho Con mucho cariño Tío No sé por qué La verdad Me gustaba Me gustaba ver este ambiente aquí No sé En plan todo turbio Con cosas raras No sé A ver No sé qué parece A un combate Guay A ver Esto se sacaba Una habilidad enemiga ¿No? Pena capital Creo que era A ver Cómo es aquí Todo a Eris Tío Qué fijación ¿No? Mira Condena Vale Lo veis Porque atacan siempre a Eris No entiendo Voy a matar a este Entonces Débil Toma Ostias Le he quitado Mil de vida Vale El otro era Era Red Me parece De habilidad enemiga ¿No? Sí Vale Perfecto ¿Alguno jugó a tactis ogres? No Yo no lo he jugado No es que los tácticos No sé No me suelen gustar La verdad El último que jugué Recuerdo que fue El 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 last mission Del Final 10 2 La expansión esta Que te traía El El remaster Que vaya mierda Por cierto Me lo pasé No sé por qué La verdad Pero vaya Vaya Vamos Vamos Dale ahí Venga Otro yayo En acción El yayo Lamu Por mis barbas Electro puta Toma Los ha matado Que bueno Es muy malo Es malísimo Es malísimo Ese juego Ah vale Ya me acuerdo Porque me lo Porque me lo completé Para el platino Del Del juego En general Y por cojones Tienes que pasártelo Si querías El El platino Del 10 2 Algo absurdo Algo que no sé Nunca entendí Por qué metieron Los trofeos En un mismo juego La verdad Me voy a hacerlos Por separado En plan Los del X2 Por un lado Y los del Last mission Por otro No 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 Los metieron juntos Tío Otro combate Vale Venga vamos No lo matan Airis Aguanta No Creo que el límite Lo voy a arrastrar Para el boss ¿Cuánto me cobras Por pasarte El last mission Que es lo único Que me falta Para el platino Nada Que me pongas Un piso a mi nombre Es suficiente Nada en verdad No No te lo voy a hacer Reniego de eso La verdad Ni loco Me vuelvo otra vez Me voy a meter Hay una materia Ahí A la izquierda ¿Cómo llego ahí? Ah vale Por el otro lado Vale Vale Voy a activar combates Aquí Estaban quitados A ver A ver A ver A ver A ver A la enemiga Viento blanco A tope Vaya Vaya Che Tata de debilidad Por dios Tan buena cantidad De experiencia Aquí De ph Joder Espérate si no farmeo Al acabar directo Vale Voy a hacer algo más Lojillo Para no gastar Mucho PM Tío Hola Hablaba más Cuando se llamaba Aqualung ¿Tú crees? No No sé yo A ver Es verdad Que ahora lo ves Con otros Otros ojos El juego ¿No? Porque Acostumbrados a ver Las Los típicos fallos En la traducción Ahora verlo Todo corregido Como que te choca Un poco Pero no sé Aunque también Tiene sus fallos Esta traducción Ojo Me ha visto Hay un par De De fallitos Bastante Bastante curiosos La verdad Vale Megáfono negro Esto es de kite 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 Maldito kite Vale Recupere SPM Red Ahí está ¿Qué tal? ¡Maldito 타 ¡Suscríbete! Vale, me falta llegar a la materia, entonces. La que he visto antes. ¿Pero cómo llego yo ahí? Ah, vale. Por aquí, ¿no? No. Ah, es por aquí abajo. Ah, es que antes he tirado todo hacia adelante. Vale, vale, vale. Y ahora es hacia aquí. ¡Coño! Me lo he comido doblado. Me cago en mi puta vida. Esto te puede matar, ¿no? ¿Verdad? No, te deja un punto. ¡Joder! ¡Hostia! Madre mía, qué miedo. A ver, ¿esto qué es? Efecto adicional. Efecto adicional es... Defensa de estados alterados, ¿no? Si lo combinas. Vale, o atacar con estados alterados. Perfecto. Si lo enganchas en armas. Vale. Bien. Maldita trampa, ¿eh? Coño. Hola. Ahora. Pues nada, sigamos... Hacia el frente. A ver. Como podéis ver, esta cueva lleva al otro lado de Cañón Cosmo. Los ginos superaban y además eran de los más salvajes. Si hubieran atacado desde aquí, se habrían topado con poca resistencia. Bueno, sigamos. Me encanta como se para aquí de forma random y te explica... Y te explica detalles de la cueva, ¿eh? Increíble. Lo del yayo, tío. ¿Qué cojones es esto? Vaya pedazo de araña, ¿no? El 2200 trae. Que bien está hecho el diseño, ¿no? Joder. ¿Cuántas veces me vas a atacar? Pero bueno. ¡Qué locura de bicho! No. Coño, que no quiero salir. En cualquier momento la lío ahí, ¿eh? Vale, poción X. Bien. Abajo hay un objeto. Arriba he visto otro por aquí. Vale, ¿cómo llego yo al... Al de abajo? Voy a usar los límites, tío. Voy a usar los límites porque si no... Me va a liar. Me ha hecho un buen solamente a uno. O a los tres. Ah, los tres. Vale, vale. Se acabó. Había más de estos, ¿no? Ojo, cadena de decisión. Me quedaba un enemigo con Cloud para sacar el siguiente límite. ¿No? Ah, no, calla. Esto es por usar los anteriores. Es verdad. Esto es por usar el límite. Es verdad. Por usar el límite haz espada. Hemos sacado el siguiente. Y ahora el de nivel 3... Se saca por matar... No sé cuántos enemigos eran con Cloud. Creo que eran 120 o así. Y los sacabas. Y luego el tercero de nivel 2, pues igual. Haciendo varias veces el anterior. Vale. Vamos a... A ver, cambiar, no. A ver. Ataca a un enemigo. Vale. Eso es. Anillo de hada. Tenerme ceguera. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Ya está todo cogido. Nos falta el cofre de arriba. Que no sé cómo llegará él. Pues no sé cómo llegará él, ¿eh? Igual es matando antes a esta araña. Otra vez. No puedo escapar. ¿Cómo me quita 740, loco? Hostias. Te mata muy rápido este bicho, ¿no? ¿Dónde se saca la materia? Corte por 4. Eh... Quiero que se sacaba en el submarino. Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. Cuando consigues el submarino... Hay un barco que está bajo el agua. Un barco hundido. Y ahí lo sacas. Pero creo que sacas el por 2, ¿eh? El por 4. Si subes la materia... A nivel 2... Sacas el por 4. Joder, casi me mata el bicho este de mierda. Madre de Dios. Ah, mira. Por ahí se llega, ¿ves? Vale. Turboéter. Bueno, pues ya está. Vamos al boss. El boss más difícil de juego. Un zombie. Ah. El resto ya se sabe qué hacer, ¿no? Una cola de Fenix. Y solucionamos el fe. No, con los chocos no era. No, lo de la materia esa no era con los chocos. ¿Pero qué? No puede ser. ¿Qué es eso, Yayo? Un espectro de la tribu aquí muy peligroso. Ah, qué guay. Se viene. A ver, amigo. Te voy a hacer algo muy... Muy sutil. Vale. Status inmune. No sé lo que es eso. ¿Lo mata Lázaro? Creo que no lo mata, ¿no? No, pero... La poción X y el que tiene... O el elixir. Voy a probar con la poción X. Toma, por favor. No lo mata. Vale. Bienvenidos al terror, amigos. El jefe más difícil del juego. Guau. Qué difícil, ¿eh? Ni una poción ha sucumbido al... A la dificultad. Qué cojones. Bastón sapiente. Vale. Madre mía. A ver. Bastón sapiente de Aeris. Crecimiento doble. Ojo. Vale, pero baja muchas materias. Y baja el daño también. Nada, de momento... Esto para farmear viene bien, pero ahora no. Ahora. Gravitatoria, vale. Pues nada, amigos. Relájense. Disfruten del espectáculo, que es esta secuencia. Con la música. ¿Quién es ese? Es el guerrero que luchó contra los Gui. Y los retuvo para que no entrara en el cañón Cosmo. Qué bonita es esta música. Y nunca volvió con los suyos. Cine. Esto es cine puro, vamos. Contempla a tu padre, Nanaki. El seto. El guerrero. ¿Ves cómo era seto? Pero... Me falta saber el nombre de la madre, tío. Si lo busco en Google, sale. A ver. Nunca me da por... Por mirarlo, la verdad. A ver. Madre de Red XIII. Ah, vale. Pon aquí que su nombre. Este es conocido. El de la madre de... De Red, chicos. O sea que no... No dicen nada sobre ella. Te la nombran un par de veces, pero no... No te dicen cómo se llama. Qué curioso, ¿no? Toda la vida jugando... O muchos años jugando a este juego. Y nunca me da por pensar... Si dicen o no el nombre de... La madre de Red. Y nunca lo dicen. Qué curioso, tío. De ahí sale lo de la... Lo de la dieta seto. Puede ser. Vaya. Mi madre lo sabía. Tiene el nombre de la madre. A ver si en la traducción lo nombran, tío. Sería brutal, ¿eh? Que hayan metido ese detalle. De decir, mira. Has jugado 20 años a esto sin saber el nombre de la madre. Pues toma. Aquí lo tienes. Claro, sería inventado, obviamente. Porque... Puestos a editar textos... Puedes aquí poner... Cualquier nombre de la madre, ¿no? Que se llame Zeta. Por ejemplo. En vez de Zeto, Zeta. Zeto y Zeta. Yo qué sé. El padre Zeto y la madre Zeta. La familia champiñón. Madre mía. A ver, a solas. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Y para eso quieres que me quede solo? ¿Con... Contigo? Sí, pues ya lo sé. ¿Ya yo? ¿Cómo dices? Escúchame, Nanaqui. Dicen que quieren salvar el planeta. Si te soy sincero... No creo que puedan hacer tal cosa. Nunca digas nunca, abuelo. Aunque destruyesen todos los reactores del maco del planeta... Lo único que lograrían sería posponer lo inevitable. Y tampoco serviría de mucho de tener a Zeta del Sephiroth. Pero, Nanaqui, últimamente has estado pensando... He estado pensando, perdón. No hay nada que podamos hacer como habitantes de este planeta... Para poder salvarlo de su sufrimiento. Independientemente de lo que suceda. Pero deberíamos intentarlo. Pues sí. Si no lo intentas... Este año cumpliré 130. Qué barbaridad. Qué locura, ¿no? Lo de qué se conserva, el jodido, ¿eh? 130 tacos y mira, ahí le tienes. Madre mía. Si yo estoy peor que él, no me jodas. Con 35. Venga, y se presenta ahora. Qué guapo, tío. Lo que hace el Pilates. Mucho Pilates, sí. Mucha sesión aquí de... De yoga también, ¿eh? Sí, sí, sí. Este hombre ha vivido ahí... Grandes emociones en su infancia, ¿eh? Y en su vida. La verdad que sí. Se conserva bien, sí. Coño, materias. Estás llorando, ¿no? Llora materias. Qué guapo. Vaya cine, tío. Esta secuencia, ¿eh? ¿Y cómo recrearon esto en el revir? Bueno, y hablemos, tío. ¿Nos vamos? Así que aquí nos separamos de Red 13. Bueno, o no. ¿Y qué le vamos a hacer? Es una pena. Me estaba cayendo bien. Ah, pero es inevitable, es verdad. Aquí ya Red no... Bueno, sí que vuelve. Espera. Sí que vuelve Red ahora, ¿no? Al salir. Y aquí concluye nuestra historia. En Cañón Cosmo. Donde esta hoguera se cumplen milagros. Y se hablan de cosas. De la infancia. En fin. A ver, lo voy a guardar fuera. Espérate, sí que ya no... Aquí no hay más que hacer. Ah, ¿ves? Lo sabía yo que Nanaki vendría a la mente. ¿Qué? ¿Empezaste el remake esta semana? Ojo, pues dale caña, tío. Voy unos años tarde. Sí, llegas cuatro años tarde. Pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Pasador seráfico. Esto te lo da por la cara. ¿Esto te lo daba en el original? ¿Esto te lo daba en el original? A ver. Ehm... Coño, ¿qué estoy haciendo? Un límite no. THS. Red. Vuelve. No me jodas. ¿What? ¿Y esto? Ehm... ¿Esto es normal, gente? Esto es del mod, no me jodas. ¿Cómo me va a dar este arma ya? 68 de ataque. No entiendo qué está pasando. No sé por qué me ha dado esto, ¿eh? Creo que esta se... No puede ser su arma final, ¿no? Recuerdo para... A ver, un segundo. Dame un momento. A ver si este arma existe de verdad en el original. Un segundo. Voy a mirar las armas que tiene Red. Oye, es que no me cuadra, tío. Es que mirar qué chetada de arma. Mirar qué chetada de arma lleva Red. Ahora, por Dios. Vamos a mirar. Armas. Red 13. A ver. Todas las armas en Red 13. Vale. Ah, no, pero no el... Del original. No del remake. Vale, aquí están. Perfecto. No, no. Es que no es ningún arma. Aquí no te dan ningún arma. En el original. Mira, estoy mirando. Ningún arma tiene este... Este daño. Ninguna. Ah, vale. Sí, espera. 68. Sí. El peine. El peine seráfico. Vale. Vale. O sea, que sí que te la dan en el original. ¿Y por qué no me acuerdo yo de esto, tío? A ver. Vamos a ver dónde pone aquí que se saca este arma. Ah, pues sí que te la dan. Sí, sí que te la dan, ¿eh? Solo que se llama peine seráfico. Y aquí es pasador, pero bueno. Tiene el mismo ataque. Mismas materias. Me ha pillado por sorpresa, la verdad. No me acordaba esto, tío. Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Te la daban? Pues, tío, me habéis dejado con el culo roto. No me acordaba. No me acordaba, chicos. Pero es que no, si es una pasada, ¿no? Es que te dobla el ataque. Madre mía. A ver, que no me quejo, pero... Yo qué sé. Me sorprende, la verdad. Vale. Pues igual es buen momento para dejarle puesto, ¿eh? A Red. En el siguiente directo, chicos. Porque voy a cortar aquí. Voy a cortar aquí, ¿vale? Que ya se hace un poco tarde, la verdad. Son casi las 12. Y hay que dormir. Que mañana hay que madrugar. Así que... Nada. Gracias a lo que habéis estado. Estas dos horitas y media. Casi. Mañana volveré seguramente otra vez. Por la noche. Sobre esta hora. Chicos. Dado que este horario veo que os gusta bastante. Porque solemos estar más... Aquí en el... Soléis estar más en el directo. Pues mañana vuelvo. Otras dos horitas. ¿Vale? Así que nada. Espero que hayáis disfrutado. Voy a cerrar aquí. Un segundo. Voy a cerrar aquí. Vale. Me apeta el juego. No sé por qué al cerrarlo. Pero ya guardado. Así que todo genial. Pues lo dicho. Chicos. Pasar todo es buena tarde. Buena noche. Y nos vemos mañana. Aquí. En Twitch. Con más y mejor. Sobre las 9. 9 y media. Abriré. Así que si no tenéis planes y tal. O si queréis pasaros a... A dar otra sesión de vicio. Pues por aquí estaré. ¿Vale? Así que nada. Lo dicho. Mañana más. Y mejor, gente. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.